Bueno, ¿quién va a querer plantar un olivo? ¿Cuántos? ¡Ostras! Somos Proyecto Los Aires y esto empezó hace 5 años cuando mi padre nos pidió que les ayudáramos con la recuperación de estos olivos. Nos cogimos un gran cabreo el primer año cuando vendimos la aceituna y vimos que el resultado, lo que nos quedaba para nosotros, eran menos de 6 céntimos por kilo de aceituna y por eso decidimos dar un paso, hacer nuestro propio aceite para venderlo a un precio justo. Hay que cambiar el modelo de ser agricultor. Ser agricultor es estar en la tierra para sacar tu producto pero también hay que enseñarle al consumidor lo que haces porque es la única forma que tenemos de que se valore lo que hace un agricultor. Luego el curso de catas, vais a entender cómo elegir un aceite y en qué os tenéis que fijar y si es un virgen extra por qué y qué tenéis que ver al probarlo. Lo primero que decidimos en Proyecto Los Aires era la venta directa al consumidor y justo en ese momento conocimos a La Colmena, que es una plataforma muy sencilla para que el consumidor compre directamente al productor productos locales y conocernos sobre todo, compartir la experiencia de producción y de consumo. Vamos a plantar olivos como lo hacían los abuelos hace muchos, muchos años. Cogían una ramita del árbol, la cortaban y la plantaban en la tierra. Y había que esperar muchos años hasta que crecían las raíces. ¡Gracias!